Vamos a ir en Jerusalén, en, 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 en al buscar a esta persona lo primero que me consigo es con esta vestimenta del orto que usa que la verdad está bastante horrible y no solamente que esté horrible sino que dice su nombre en las dos botas del pantalón pero bueno también me di cuenta que estos son vídeos viejísimos desde hace 12 y 15 años así que el día de hoy vamos a reaccionar a Delfín Quispe y lo vamos a sacar del baúl de internet para poder reaccionar a él como son vídeos tan viejos yo simplemente pensé no creo que valga la pena reaccionar a esto es demasiado antiguo pero yo nada más vi un trozo de uno de sus vídeos y definitivamente aquí hay bastante mierda de qué hablar uno de sus vídeos musicales que definitivamente llamó más mi atención es uno que se llama En tus tierras bailaré que se trata de una música que hizo Delfín Quispe con la intención de homenajear a Israel por todo este tema de las guerras pero adivinen ustedes qué es lo mejor de todo que esta música la canta con la Tigresa del Oriente obviamente ya la mayoría de ustedes conocen que es una super cantante peruana que conoce todo el mundo de hecho esta mujer es más famosa y antigua que Jesucristo yo no sé cómo sigue viva todavía y además de estos dos personajes también en esta música está incluida Wendy Zulca ¿Qué? ¿Qué? que también es una cantante peruana que de niña se hizo famosa por hacer esta hermosa canción infantil una combinación espectacular la desgracia al día de hoy es para Perú y para Ecuador el peor día de mi vida pero bueno antes de comenzar esta tortura vamos a ver el TikTok de esta semana yo veo este vídeo y lo único que puedo pensar es que así como nosotros lo vemos a él mira pique a Shakira pero bueno hay que admitir que sabe bailar bien lo único es que tiene que volver a nacer y ahora sí amigos preparen bien esos oídos porque vamos a ver el día de hoy el peor trío de toda Latinoamérica Delfín Quispe Wendy Zulca y la Tigresa del Oriente todos en un mismo vídeo ¿Qué? ¿Qué? Israel me da un sentimiento de tristeza me nombras Israel y se me viene la guerra, el caos me da mucho miedo este vídeo comienza con el delfín viendo la televisión y viendo qué opina la gente sobre lo que está sucediendo en Israel también tú puedes errar no Dios mío santo están viendo lo que yo les digo de la vestimenta de él y además pone delfín así bien grande en cada pierna para que todo el mundo sepa y no se les vaya a olvidar que se llama delfín yo no sé quién habrá sido la costurera que confesionó ese traje pero es que se merece el premio al peor traje de todo el planeta con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos Dios mío santo, yo de verdad no sé en qué cosas me meto yo ¿Qué masoquismo tan arrecho tiene que tener un ser humano para ver un vídeo como éste? una desgracia de verdad ahora vamos a analizar una cosa aquí se supone que ella dice con mucho cariño o sea cariño será odio para todos nuestros hermanos latinoamericanos con mucho cariño para todos los hermanos latinoamericanos no se supone que es una música para Israel están viendo que esta gente es enferma igual es una música en español y somos nosotros lo que podemos ver y entender esta porquería y bueno menos mal es con cariño porque si fuera con odio nos matan a todos las superestrellas de la canción popular juntos por un mensaje de amor e igualdad las superestrellas de las canciones populares juntos por un mensaje de amor e igualdad no de verdad yo no sé en qué estaban pensando estos tres personajes cuando se juntaron o sea tienen las peores músicas de toda latinoamérica y se les ocurre juntarse ¿Qué? ¿Qué es lo que les pasa? yo simplemente me pongo a pensar cómo hace 12 años salió esta música y no se acabó el mundo de verdad que esto fue demasiado para la humanidad ¿Cómo pudieron soportar eso? definitivamente la mejor presentación a la peor mierda de latinoamérica Ojo y escuchen bien ustedes la voz del que los presenta Parece así como la voz de los que presentan los shows en los circos y es que obviamente este video lo tienen que presentar con esa voz porque obviamente son tres payasos toda esta ridiculez que grabaron ellos aquí obviamente es un circo ¿Qué padres en este planeta tierra pudieran permitir que su hija haga un video musical de esta magnitud? Primero para este entonces ella era menor de edad y está hablando de que en Israel se iba a conseguir un amorcito y todo lo demás ¿Qué? ¿Qué puede significar esto? Pues saquen sus propias conclusiones y no solamente eso sino la manera tan horrible de cantar Parece que estuviera apretando la garganta para poder cantar y es que yo me imagino que el cuerpo de ella como una autodefensa para que ella no cante así se aprieta o sea como para que no cante Saben ustedes que el cuerpo tiene autodefensas entonces me imagino que se le aprieta la garganta y por eso canta así Israel yo te quiero conocer No entiendo de verdad Además de que esta persona se va para Israel a cantar así y créanme que lo van a recibir con una bomba nuclear Además que mierda de montaje se supone que son esos Cabe resaltar otra vez que este video tiene 12 años pero que necesidad había de hacer estos montajes tan mierderos O sea una cosa que ni siquiera tiene coherencia de él ahí parado con los paisajes del fondo Un fondo de una playa luego un fondo de una ciudad y él con esa asquerosa vestimenta puesta ¿Qué se supone que fue eso? Definitivamente la mejor edición que he visto en toda mi vida ¿Será que te pica el 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 culo? Es que ya me imagino en ese entonces al que editó este video musical habrá pensado que esa edición le quedó espectacular A mí de verdad me gustaría saber si Ecuador y Perú quieren a estas personas O sea comentenme acá abajo porque es que yo no entiendo para mí esto sería una vergüenza nacional Yo me imagino que ese pasito de mierda se lo habrá creado él Es que de verdad esto se ve y no se cree De verdad hay personas que vinieron a este mundo Simplemente a perjudicarnos nuestra salud mental Porque de verdad para crear este tipo de videos y este tipo de música La única intención tiene que ser que la gente se vuelva loca Israel, Israel, en tus tierras bailaré Israel, Israel, que bonito es Israel Israel, Israel, que bonito es Israel Proceden a hacer un video de mierda con unas imágenes de fondo Que no tienen nada que ver con Israel y de paso en pantalla verde Y bueno es medio evidente porque esta gente viaja para Israel A grabar este video y los meten presos El día que estas tres personas se juntaron Algo tuvo que haber pasado en este mundo Yo de verdad pienso que Jesús habrá decidido no venir a buscarnos Saben ustedes que en la Biblia dice que Jesús va a venir nuevamente Bueno, obviamente después de este video musical Me imagino yo que decidió que no va a venir Definitivamente estamos abandonados en este mundo Y perdidos a la deriva en el universo Tres personas distintas De diferentes nacionalidades O por lo menos dos nacionalidades diferentes Y de edades diferentes Y ninguno canta una mierda De verdad esta es la peor colaboración Que he visto yo en toda mi vida Y bueno esto se supone que es un homenaje a Israel Y de verdad es bastante lamentable Que hayan países en guerra Y que la mayoría de su gente esté sufriendo Pero será que a estos tres personajes No les pareció suficiente que haya una guerra en Israel Y encima le hagan una música de esa magnitud De verdad que no sé que es peor Si la guerra o la música de mierda que sacaron ellos De verdad que me sorprende bastante Que tanto Perú como Ecuador Ecuador se salvaron de un ataque con una bomba Porque cuando esa gente por allá Escucharan esta canción que le hicieron ellos Lo mínimo que podían hacer Era lanzar una bomba para acá también Ay papito Si tan solo pudieras ver este lugar Esta gente Estos sabores Pendeja De cuando acá los sabores se pueden ver De verdad que gracias Wendy Que nos enseñaste algo que nadie sabía O sea yo Yo Me entero que los sabores se pueden ver Israel Israel Que bonito es Israel Donde se supone que grabaron esta escena De la tigresa del oriente Tirada en un monte descuidado De verdad que si parece un tigre Pero un tigre con problemas mentales Israel Israel Que bonito es Israel Que me encanta Que la música dice Israel Israel Que bonito es Israel Y sale de fondo Una llama de Perú O de Ecuador De verdad que esta gente Bien pellejo Ustedes se imaginan Que haya una catástrofe mundial Y que lo único que quede de prueba Que hubo existencia humana Sea este video Una vergüenza de verdad Es que los extraterrestres O los marcianos Que vean esta prueba De que la humanidad existió Van a decir Bueno Menos mal se extinguieron Israel Israel Que bonito es Israel Unos montajes de verdad Espectaculares O sea Nunca había visto tanta mierda En una sola imagen A mi de verdad Que la humanidad No deja de sorprenderme O sea Demuestran una gran capacidad De poder generar Basura visual Para causar daños cerebrales A toda la humanidad Pero bueno Afortunadamente Este fue todo el video Por el día de hoy Por fin se acabó esta tortura De verdad que este video Fue una cosa Bastante perturbadora Sin duda Esta noche No podré dormir Y es que de mi mente No va a salir la frase Anormales No y sobre todo El baile del delfín Así que bueno Les pido que oren Por mí Y por mi recuperación mental No se olviden De regalarme Un like En este video Por lo menos Para recuperarme Los ánimos Nuevamente También comenten Acá abajo Que otro video Les gustaría Que reaccionara Saludos a Alisson Salazar Mónica Alvarado Y Rosa María Recuerden que si quieren Ser uno de los tres En salir en el próximo video Tienen que compartir Este video público En su Facebook O en su Instagram Y me van a pasar Un cálculo Por mensaje privado De que ya lo hicieron Les mando un beso Y un abrazo Cuídense mucho Pórtense bien Y nos vemos En el próximo video Chao